Esta semana en Bucaramanga estamos de fiesta y es que estamos muy cerca a obtener nuestra primera estrella. Por eso nos hemos unido todos los bumangueses a poner bonita la ciudad para recibir esta gran celebración. Y desde la alcaldía estaremos llegando los puentes, los parques, mejorando la condición física de nuestra ciudad. ¿Qué tal si usted nos ayuda? Mejorando el frente de su casa, arreglándolo, poniéndolo bonito, las empresas, cada uno de los parques. Necesitamos la ciudad propia. Hay que ponernos la camiseta, no solamente por el equipo, por la ciudad. Y de esta manera vivir la fiesta en familia. 75 años esperando este momento y la fe se mantiene intacta. Bucaramanga, vamos a ser campeones.